Muy buenas noches mis exploradores de la segunda dimensión Antes de empezar me gustaría mostrar mi respeto y mi pesar hacia las víctimas de los huracanes y los terremotos que están sufriendo tanto Estados Unidos como México Ya que tengo varios suscriptores de esa zona y espero que no les haya pasado nada pero de ser así yo poquito puedo hacer más que mandaros mi respeto y mi apoyo así como el de toda mi gente Y ya habiendo saludado y habiendo lanzado las condolencias procedamos a la introducción en cuestión Y es que hoy os traigo Codex of Victory Publicado por AK Publish es un juego con una puntuación de 4.6 en el Play Store Su versión más actual es la 1.0.38 y requiere Android 4.1 o superior Lo podréis jugar tanto en Android como en iPhone como incluso en vuestro ordenador si tenéis Windows ya que también está disponible en el Steam Que ahora no me salía el nombre Y para jugar este juego lo único que vamos a tener que hacer es descargarlos Estoy dejando abajo los enlaces tanto de las páginas oficiales como el del mod y el APK y los archivos adicionales Cada uno por separado Y una vez lo hayamos descargado vamos a ir a buscarlo a la carpeta en la que se nos haya descargado de forma predeterminada a la que tengamos seleccionada En mi caso lo tengo dentro de local Tarjeta SD y en download Y aquí vamos a ver que se nos van a quedar tres archivos por un lado El Codex of Victory este que estamos viendo Este otro que selecciono y por otro lado los archivos data, el OBB, los archivos adicionales, llámale como quieras Que es este tercero de aquí que tenemos en ruso Que es el que vamos a descomprimir primero Cosa vuestra es si instaláis el mod, si instaláis el APK, si os descargáis solo uno, si os descargáis los dos para probarlos los dos Eso lo dejo a vuestro criterio Pero lo que vamos a tener que hacer es irnos a este archivo que estamos viendo en ruso lo primero Ya que si no instalaremos el juego adicionales de las actualizaciones y no nos dejará jugar Y vamos a descomprimirlo, si vuestro teléfono no tiene gestor de archivos de forma predeterminada Pues podéis utilizar el que más os guste o el que os esté dejando en la descripción Es el simple, no voy a decir que sea el mejor que hay en la Store Pero es el que llevo utilizando yo desde hace ya tres o cuatro años y a mi me ha funcionado siempre muy bien Si que es verdad que cuando el archivo es un poquito grande como es el caso de este Pues tarda un poco más de lo que sea deseable Pero funciona perfecto, van sacando nuevas actualizaciones Cuando algo no funciona bien, pues intentan arreglarlo Se ve que hay un soporte de la comunidad Así que es una aplicación que realmente aconsejo Ya que lo más malo que te vas a encontrar es que no vaya tan rápido como debería ir Pero funciona Y una vez... Y una vez descomprimidos los archivos adicionales Nos va a quedar esta carpetita que pone com y no plus victory Vamos a cliquearla y vemos que tenemos dentro los archivos Pero si movemos esto tan solo no va a funcionar Tenemos que mover toda la carpeta Para ello la vamos a seleccionar Le vamos a dar a copiar o a mover si queréis mantener esta carpeta Dentro de esta carpeta, válgame tú la paradoja Y la vamos a tener que mover dentro de la carpetita Android Y dentro de la carpetita OBB que se encuentra dentro de la carpetita Android Ahí le vamos a dar a pegar o a mover según lo que hayáis hecho anteriormente Y una vez movidos los archivos adicionales Ya son los que daría un paso Nos vamos a volver a la carpetita en la que se nos ha descargado todos los archivos Y vamos a elegir o bien si instalamos el mod Que estamos viendo aquí que pone 1.0.38 mod O bien el APK que pone 1.0.38 full Completo, ¿vale? No falla Y no miente Quiero decir, está todo el juego No tienes que pagar para conseguir más expansiones Ni ninguna historia Y vamos a darle a instalar Y una vez que nos haya instalado Pues lo único que tendremos que hacer es jugar Cuando abráis CodexOS Victory Os saldrá la pestañita esta del desarrollador ruso Le vamos a dar aquí a la derecha Si le dais a la izquierda Os va a llevar a la página del desarrollador Y si le dais a la derecha Pues directamente os lleva al juego Sin tener que estar luego cerrando pestañas y hostias por el estilo Así que yo lo comento Una vez dentro Pues nos va a pedir que iniciemos sesión Vuestra es la adicción de si iniciáis o no iniciáis sesión Yo no inicio sesión Porque la única diferencia es Bueno, aparte obviamente de los achievements Y las recompensas por experiencia Que te dan por los logros y toda la historia Pues que tu partida se va a guardar en la nube De esta manera se va a guardar en el dispositivo Y sí que es verdad Que a la que desinstalas el juego Pues vas a perder todo lo que hayas hecho Pero vaya, no me supone ninguna novedad Hasta como he jugado toda mi vida De hecho este juego Que vamos a darle a partida nueva Para que veáis de qué se trata Es muy parecido a un juego que jugábamos Cuando yo tenía 10 o 11 años En el colegio En el patio del colegio Con la Game Boy, tío La Game Boy Pocket No era ni la Colos, ¿sabes? Y era así A ver, este está pues mucho Está mucho mejor Está mucho más mejorado Tiene muchas más cosas Es un juego medio de acción Medio de estrategia También tiene toques RTS Y también tiene toques de Tienes que hacer tu propia base Tienes un búnker Y tienes que ir expandiéndolo Y para poder tener más tanques Y más cosas de estas Así que es un pupurri Es como el juego que jugaba antaño Pero muy mejorado, ¿no? Aquí nos está dando Una pequeña introducción al juego Vamos a darle un poco de volumen Un mínimo tampoco demasiado Pero para que se escuche más que nada Esto vosotros lo traguéis vosotros, ¿vale? Yo lo voy a pasar así rápidamente Y vamos a ver de qué se trata Por encima un poco el juego Ya os comento que esta pantalla En concreto ya la he hecho La última vez que la hice La he hecho tres o cuatro veces La última vez que la hice La conseguí terminar en siete turnos A ver si esta vez lo conseguimos En seis o menos Como veis Está muy currado el juego Gráficamente Y bueno Aquí nos están diciendo Todo el rollito Que tenemos que proteger Al Notas este Que parece que sea Un robot alomecha japonés ¿Sabes? Y ahí tenemos una especie de tanque Le hemos metido un Kato S Y ahora vamos a capturar La base esta Por cada base de esta Que capturemos Vamos a conseguir Una P Cada turno Puntos de Pues no sé de qué exactamente Vamos a darle a acabar turno Ya estamos en el turno dos Si ahora mueve el enemigo Nos van a dar una AP Un punto de acción Se llama Ahora no me salía el nombre Que esto pues nos va a servir Para movernos Para atacar Para invocar Nuevos tanques Y nuevas unidades Y todo lo que yo ¿Vale? Pues cuantos más tengamos mejor Pero tampoco hay que cebarse con el AP Porque a veces no sirve De no tener tanto Vamos a pegarle una hostia a este Para pegarle Tenemos que acercarnos un poquito más Porque está muy lejos Y ahora ya En el radio este De puntito rojo Que es mi zona de ataque Le meto Y me ha cargado El artillero Que le estaba enchufando al Meca Al Mecha O como se llame Que está ahí el pobrecito mío Hecho mierda Reparándose ¿No? Y allá han respawned ahora Un montón de enemigos Pero no preocuparsos Porque aquí El tito tanque Tiene soluciones Para todo Y le mete Un misilazo A esta buena gente Pero espérate un momento No metas misilazo ¿Eh? Muévete un poquito Para adelante Como por ejemplo Aquí en la carretera Y ahora sí Mete misilazo Por ejemplo No sé Aquí Y se lía misilazo Con todo lo que pilla ¿Vale? Y allá se ha cargado A cuatro Estamos viendo Pues quedan tres Que bueno Pues está bien ¿No? Dentro de lo malo Ese que tenemos ahí No lo podemos mover todavía Se está Está como se está arreglando No te lo explica exactamente Demasiado bien esa parte Pero es como que Ha pido una guerra Y pues hay una baja ¿No? Ya está ahí A ver si se arregla O si no se arregla Y nosotros lo que tenemos que hacer Es defenderlo Mientras él acaba de arreglarse ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es a ver Primero le voy a enchufar a este Y luego voy a ver Si puedo venirme Tengo que conquistar esa base Pues vamos a venir Para aquí directamente Paso de los AP Y estas cosas Así que es bueno No dejarle Muchas bases al enemigo Porque cuantos más puntos De acción tenga Pues más tropas Va a poder invocar Y más cosas Va a poder hacer ¿No? Pero en este nivel Que sería así Medio tutorial Llevamos por el turno 5 Pues no creo que sea necesario Tampoco Vamos a capturar La base esta Que es lo que nos está pidiendo El tutorial Y como veis Ya te dicen El nota este A no mecha Ya está reparado Saludos mis salvadores Me temo que he perdido Parte de la acción No sé cuantos Y ahora ya te dice Básicamente así A grosso modo Que lo que tienes que hacer Es salir de ahí Cagando hostias ¿Vale? Porque estáis en territorio enemigo Que pin que pam Allá a la derecha Estáis viendo que os salen Todas las misiones Salen las que tenemos Completadas en verde Las que están La misión principal Sale en amarillo En naranja Y las que tenemos Por completar todavía Están en blanco Vamos a acabar Turno Sexto turno Y... Ay si ni lo había visto Sabes Y nos van a enchufar Un poquillo Pero bueno No pasa nada Porque son Cuatro ratillas Ok Ya estamos en el sexto turno No lo voy a poder acabar Ni en siete Que es la última Puntuación que hice Le vamos a meter a este Un misilazo Y nos lo cargamos de uno Es el ataque especial Como... Igual que el tanque Por ejemplo Tiene el otro de los misiles Que es esto que voy a tirar ahora Pues este otro El mecha Tiene el ataque este Que es como un cañonazo Perforante Que hace diez de daño Y la verdad Es que va bastante bien ¿No? Vamos a darle a acabar turno Estamos en el séptimo turno Y va a ser igual Que la otra partida Me parece Lo vamos a acabar En el séptimo turno Efectivamente Terminamos este nivel En unos Tres minutos y medio Con siete turnos Nos dan Cien punticos Y aquí nos salta Una publicidad Que bueno Ahora En cinco segundos Te da la opción De saltarla Le vamos a dar A quitar la publicidad Que si no Tenemos que tragar Todo el rollito Dinerico Que se llevan Los desarrolladores Para el bolsillo A ver si te vas a pensar Tú que la publicidad Está ahí Para decorar Todo esto Es un negocio Mucho más extenso De lo que te puedas pensar Y habiendo acabado Nos dicen Que bueno Que el rey Está muy contento De que lo hemos rescatado Y Lord Leonher Le pidió Por sorpresa Que Que no sé qué Que no sé cuántos Que tenía una nueva armadura Y una nave Y que se las iba a dar a él Porque estaba muy contento De que lo hubiera rescatado Y le da un planeta Tú imagínate La burguesada De nivel Universal Que le regala Un planeta Por salvarle la vida ¿Sabes? Pero bueno En ese planeta En cuestión Es en el que nosotros Vamos a empezar A hacer nuestra base ¿Vale? Y como veis La nave ARA Está yendo Hacia el planeta Si le damos aquí Podemos acelerar El reloj Y brrr Va toda hostia Este Lomar Este nos dice cuatro cosas Vosotros mismos Ya os lo miraréis Yo lo hago así rápidamente Que si no se me va El gameplay a 20 minutos O por ahí tranquilamente Y a ver si llegamos Ya estamos Vamos a ir a la base Milord Le damos la bienvenida A su residencia No sé cuántos O su resistencia La verdad es que no estoy seguro De lo que ponía Vamos a darle aquí Vamos a construir un centro táctico Que solo podemos construir uno Y si le damos aquí a la pala Aquí podemos Expandir esto de aquí Con los puntos estos Que estamos viendo aquí a la izquierda Que pone 450 Lo de al lado Y el uranio de al lado Pues se utiliza para otras cosas Y si le damos aquí A acelerar el tiempo Vemos que se construye La hostia de rápido Vamos a darle un poquito más Ya tenemos todas las aras construidas Ahora le damos a darle aquí Y nos dice Que fabriquemos Una fábrica Nunca mejor dicho Tampoco También perdona Y mientras tanto No nos lo dicen en el tutorial Pero nosotros Porque como vamos Un paso por delante del tutorial Porque ya lo hemos hecho 40 veces Pues vamos a hacer también un hangar Y así podemos ampliar Nuestra capacidad De naves Y de tanques Y de unidades Que podemos llevar Porque si no Como veis aquí arriba a la derecha Que sale el simbolito del cochecito Tenemos 9 unidades totales De las 20 que podíamos llevar Ahora se acaba de construir el hangar Y de 20 hemos pasado a 30 Si construimos otro hangar Pues 40 50 En fin No te voy a hacer la matemática Vamos a venirnos aquí Vamos a dar añadir Y todavía no podemos Porque tendríamos que pasarnos La siguiente nivel Para desbloquear Nuevos planos De diferentes tipos De unidades de combate De momento Solo podríamos construir El vehículo de ataque este Que tenemos 5 disponibles Pero no lo vamos a construir Porque no lo aconsejo Con los que tenemos Ya es suficiente Si construyes No las están estorbando Y los huecos Por mi experiencia Se deberían reservar más Para la artillería Y para los tanques Ya que los cochecitos Estos van bien Para capturar las bases Y quitar puntos de experiencia Puntos de acción A tu enemigo Pero realmente Te están ocupando sitio Donde podrías poner Una unidad muchísimo mejor Sabes lo que te digo Y ya Habiendo comentado así Por encima Todo lo que me parece Más importante de este juego Voy a despedirme Y a dejar que lo juguéis Muchas gracias por ver los vídeos Si sois nuevos Suscribiros Si os ha molado Darle like Y buena semana Gracias